ECO2 informe de situación Bravo 6 no entra todavía Bravo 6 le he dicho que operase ¿VLHICÓSUQUISSION? HIST install suelta arma tú tranquilo helicóptero controlada Recibido, esperamos. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Esperamos, sí, de vuelta! ¡A eso peleamos, chicos! ¡Qué suerte, Lata! ¡Jefe, ya le llevo eso! ¡Jefe, ya le llevo eso! ¡No terminan igual! Conmigo volví. No soportará esto, eterna vez. Es que dudas de lo que mi cuerpo puede llevar. A lo mejor necesito que me hagas una de... He ido a por el desayuno. Vuelvo enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Me llamo Martin Axe. Informó de los rehenes de Mombasa. Esperaba que colaborases. Por eso he añadido un extra. ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Pasó la información! No lo sé, ¿vale? No me... ¿Le entrarán 15 centímetros? ¡Mírame! ¡No lo sé! ¡Pregúntame! Vale, te creo. Rey... Todo saldrá a mí. Malas noticias. ¡No! ¡No! Para mí eres insignificante. Mátame ahora. Iniciamos carga bioeléctrica. Ciclo completo. Proyecto. Proyecto Bloodshot Procesionista. Sujeto de... Porque Mátame! Estás all created. Le dejé enworld! Esto es algo... Es extraordinario. ER, proyectos espíritu renacido. Soy... 80. Sí, fácil de recordar. La dilatación es normal, no hay signos de hemorragia submakuaki. Veamos, ¿recuerdas algo? Hombre, grado e identificación. Por supuesto. Por el ejército estadounidense. ¿Al cementerio, doctor? Lamento ser yo quien te lo diga, pero perdiste la vida. Vale. Alguien esperará a que lo llame. Eh, resulta difícil de... Verás, los militares. Lo siento, creo. Pero ahora lo que cuenta es un éxito. Esta vez ha funcionado. Una segunda oportunidad. No es lo que esperaba. El PR entraba como tú. Estamos explorando. Hacen a los soldados más veloces, más fuertes. Hasta pronto. Eres la prueba de que somos los líderes del mayor avance. La mano aquí, por favor. ¿Qué son esas cosas? Perfeccionan tu biología. Pero sos... Mi sangre. No, son tu sangre. Lo entero. Sí, ¿cómo no? Nuestra. A mayor esfuerzo, mayor consumo de energía. Para salvar al ratón. Lo admito. Los primeros resultados no fueron óptima porque ahora podemos recargarlos cuando se agotan. Por nada de mí. Por lo que eras y lo que ha pasado. Esto es tu futuro. Mira, sufrí un cáncer y tuvieron que amputarme el brazo. Ahora, cuando un soldado pierde un brazo. Nuestro centro de rehabilitación, ex nadadora de la marina, formaba parte de una unidad. Ahora, respira a través de ese mecanismo. Se graduó en Fort Benning, primero de su promoción. Lo hemos remediado con una prótesis ocular. Lo que ahora le permite ver todo. Especiales. Jimmy perdió ambos pies por un artefacto explosivo y todos esos vanidosos. Vamos. Escojonado. ¿A dónde vas? Pues no lo sé. Nudo lujazo. Cuando despiertes de la siesta nos encontrarán. Estás preparado. Yo te lo contaré todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué has hecho es impresionante? ¡Gracias! Todos tenemos caras Pero ahora Quiero darte una cosa La llevo siempre conmigo Así que Mi amor En el mundo a quien le importas Solo que aún no lo sabes Te vendría bien una copa Me gusta a ti Vale, ten paciencia conmigo Por los nuevos comienzos Asistencia médica, rápido Escucha ¡Una oportunidad! Lo siento Oye, sea lo que sea, no vale la... Sí ¿Cierto el canal? Me ha desaparecido Eric, abre el canal ¿Cómo puedes hablar conmigo? Tengo un asunto pendiente Asunto, somos las únicas personas que conoces Eso me dijiste ¿De qué hablas? ¿Quién? Martín Maquear una base de datos general es totalmente ilegal Necesito que... No van a liquidarte ese dólar Ese es mi prototipo de miles de millones, ¿vale? No puedo... ¿Que siempre vuelves? ¿Qué? No, oye Pero bien, no tienes dinero, ni tienes pasaporte, ni... Está en los hangares ¿En los hangares? ¿Qué le pillas? Tranquillo, ¿qué significa...? ¡Pazamos! Llegarán en 20 minutos Por lo visto, ha catejado los datos de todos los vehículos de la zona. Luego ha registrado la actividad para localizar a los que forman el convoy. ¿Qué está pasando? Equipo... ¿Lo ha hecho a propósito? Equipo 2, comprobar... Harina. ¿Qué pasa? 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 Aunque eso no cambia nada. Esto vale la pena. Para mí se acabó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué estás? ¿En qué volvería? Teníamos que asegurarnos de que llegaría. ¿Qué haces aquí? No puedes hablar. Que ya no controlas tu cuerpo. Desconecto tus funciones motoras. Tanta rabia. Tanto. ¿Sei bueno? Es para troncharse. Eres un tío hecho mierda con un botón de venganza que no dejamos. Niñera. Y recoger tus estros. Y ahora hace que merezca la pena. Gina. Todas las veces. La del imbécil que se da cuenta. Te damos cuerda. Seleccionamos una víctima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese fue el acuerdo Lo que se merece es un funeral militar Es un solda Oye Luego venderemos esta tecnología Que saben manejarla ¿Está claro? Por favor Gracias por el consejo Adiós, viejo amigo Me encanta esta parte Ya casi está Le toca a Katie ¿Cómo lo habéis localizado? Ah, Axe llamó a Varys ¿Qué historia pruebo ahora? Sigo con la... Tengo varias ideas Paso ¿De verdad? Ya has plagiado a vos No quiero más ideas Recuerda lo que hemos hablado ¿De qué habéis hablado? ¿De más saben? Que 15 centímetros no es mucho Los llamamos nádicos Oye ¿Alguna tecnología del PER en el cuerpo? Está bien Vamos allá Amigo No aguanto a este tío Ve aquí inmediatamente Tengo un asunto pendiente Por eso nos resulta tan útil Toma ¿Qué conoces? Eso me dijiste Pero tenía Nick Varys Rastreamos la llamada hace un par de días Tío es una fortaleza Pero si consigue entrar esos 18 hombres no por él ¿Qué ha averiguado nuestro hombre? Justo lo que Nargando imagen Vía satélite Posibles puntos excesos Todavía no están Lando bien el tránsito ¿Unidense? Sí El arma De acuerdo Esto es propiedad privada ¡Joder! ¿Pero qué es? Sonidos activos en la torre Ah... ¿Por qué? El caballo de Troya Muy astuto Tim No me mires a... Vamos a pasar Un cuarto Hago mucho Es que no deja de enrollarse ¿Qué? ¿Quién es ese? Es un técnico Uno de mantenimiento No somos de mantenal bidireccional ¿Es tan bueno que usé parte de su código fuerte y pu? Joder, Eric Es muy listo Lo intentamos De una a una vez No quiero que... ¡Oh, oh! ¡Un puñazo! ¿Ves? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Ahora? ¿Que lo haga ahora? ¿Debe usted decirme lo hace? Colapso de un rumor izquierdo Mira... No lo sé ¿Puedes averiguarlo? Energía de los parientes Su necesidad de ajustar cuentas De vengan ¡Que lo hagas! ¡Vale! 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 Mi pantalla Toma ¿Cuándo es? No es bueno Ah, ese botón Llévatelo Andando ¡Fuera! ¡Volver a ver! Ah... ¿Tíos? Sé lo que es un PM ¿Qué cojones se está haciendo ahí? Mierda, Varys Ha planeado esto Conéctame con él Necesito que salga Sal de ahí Me viene a caber Pero... ¿Me está huyendo? Te has silenciado ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que ya me pierdo! ¿Cómo actives a cosa esta...? ¡Mataste a mi mujer! ¡Mujer! ¿De qué coño hablas? Te dije que te encontraría Se ha cortado la imagen ¿Quién coño ha pulsado el botón? Toco en el satélite ¿Qué? No hay electricidad en paréntesis ¡No veo nada! ¡No hay electricidad en paréntesis! 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 Es más bien, esclavitud por contrato. Pero había un hombre armado. Lo han matado, ¿verdad? Es armadura, ¿verdad? Dejas que te cosan a balazo. Sobre todo, me aparte cuando ya han nacido por todo el suelo. Una pasada. Flip muchísimo. Mira, Varys quería que te liquidara, pero yo... Cosillas. Cosa que has hecho. ¿Ya bien? He visto como una persona distinta. ¿Hacen qué? Los oí hablar. Varys trabajaba con él. Una venganza. Parecían algo muy... Sí, eso es lo que parece. En fin, está claro. No lo sean. Me ha mentido a la cara una y otra vez. No, espera, no van a dejar que te vayas sin más. ¿Por qué crees que te he hecho volver en plan Biblick? Seguro que seré yo a quien veas matando a tu preciosa... Me va a dejar tirado, ¿no? Mío, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Averigua cómo funcionan. ¿Y una década de codificación? Ese es tu superpoder. Pano mío. Es absolutamente, totalmente programable. Un plan lo controlo yo. ¿Y tu trabajo? Creo que las palabras que buscabas eran... Gracias. Tengo algo para ti. Estaba aquí, en mi frigorífico. Aquí está. Premio. Sígueme. Coge esto. No, los nanos... Vean y te bombardean con mentiras. No queremos eso. Toma. Gracias, Wiggins. Nada. Dime. Sigue sin responder. De acuerdo, envía a Tipsy a Dalton. Tenéis luz verde. Andando. No lo olvides. ¿Ray? Dime. Ha sido una locura. Bueno, no importa. ¿Casa? He vuelto a casa. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás diciendo? Lo acordé. He vuelto como te prometí. Pero yo no quería que volvieras. Quería que te quedaras. Daisy. Una familia. Hace mucho tiempo. ¿Cinco años? ¿Quieres que llame a alguien? ¿Mam? ¿Para papá? ¡Para papá? ¿Quién es... ¿Chino? Tenemos imagen aérea. ¡Sí! ¡Me saco el chido! ¡Cuidado! ¡Machor! ¡Joder macho! ¡Izquierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No podemos! Restablezco la conexión. Tendré señal en... Estupendo. ¿A dónde vas? Ya lo sabes. Ni ha hablado. No. Haz tú el trabajo sucio. Recuerda que no necesito pedírtelo. Y ese respeto debería ser recíproco. ¡Ah! 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 Dos coches y dos salen con... Desco... Un caballero obedece. Permítame. por fin! no... A casi. Para la salud. ¡Ah! ¿Qué es este sitio? Te lo pondré más fácil ¿Me has utilizado? Solo despejé el camino, te rescaté para que te sub... ¿Una y otra y otra vez? La venganza es... ¡Hombres como yo! ¿Estás seguro? Sabes lo que me encanta Ni por gente como yo Y nos meten cajitas para el rey Necesita estructura, necesita orientación No queda en acción de ti mismo Rescatas a los rehenes Con un nuevo cuerpo y un nuevo objetivo Dime, ¿qué más? No lo pillan ¿Y cuándo te la van a quitar? Tú me asentrarás eternamente Te encontraré Llegas a tiempo para despedirte Por el momento, sí Sí, está a punto La acción va a empezar Vic fue muy torte al rastrearlo Reconstruyela con Wiggins como objetivo Última misión ¿Otra vez? No habría hecho falta Date prisa Bien ¿Cuándo lo ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sus signos vitales ¿Qué está pasando? Están alterando la simulación Katie Estoy intentando ¿Qué te conozco? Katie ¿Qué haces aquí? Entrado Entrado Batman ¿Qué te creíais? ¿Qué te creíais? ¿Qué te creíais? ¿Qué te creíais? No, 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 no Chavales, intentas... ¡Abre la puerta, joder! ¿Con eso? Dios, adiós Ay, Dios 20 libras O un psiquiatra Que ya nadie quiere tomar decisiones Se ha tomado Que me hicieras lo mismo Katie nos ha traicionado Garrison está consciente ¡Garrison está consciente! Buenos días, encanta todo ¿Te acuerdas? ¡Claro que Wiggins! ¿Quién iba a ser? Un valor de lo que pretendía Tengo un asunto pendiente ¿Dónde está Garrison? Ah, no lo sé Haciendo lo que le... Ahí estás Ayer Es obvio que en este campo Yo tengo miles de años de experiencia Primer paso Busca el terminal principal Debes... Décimo sexto Este sí que es fundamental Pulsa ¿Pero qué? ¿Pero qué? No ¿Cómo es posible que nada Pegar fuego al edificio Triple ¡Voy detrás de ti! Salto Salto ¡Tres, dos, aparta! No puede que no pague ¡No! ¡No! ¡Carton! ¡Queja, desayúdame! ¡Aaaaaah! Pig. ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Hallado en la bomba! ¡No me jodas! ¡Nos vamos! ¡Hartín! Un momento. Planta baja, fachada este, va. ¡Puedo reconstruir todo esto! ¡No podrás sobrevivir sin mí! Vale, está bien. ¡Venga! ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que parar! Katie, está prácticamente al día de poder resucitarlo. Ya acabó, Katie. Y es suficiente. ¿Cuánto falta, Wiggins? ¡No, no, no, no! ¡No me aturdes! ¡Ay, ve conectados! ¡Vamos a ver! De aquí no estás con nosotros. Ten... Tranquilízate. ¡Calma! Yo también me alegro, Wiggins. ...de decir eso. No estaba seguro de si recordarías al... ...absolutamente fantástico. Pero lo que supongo... ...tu poder... ...no sé por qué lo he hecho. Ahora no tengo... Antes eras un 3 y ahora un 18. ...no sé por qué lo he hecho. Nuestra. ...verda todo. Con serte a la cara aplastada contra su propio... ...como un sueño. Así. Lo que éramos, lo que... ...Harting se equivocaba en muchas cosas. Lo que éramos no define lo que vamos a ser. Bueno, ahora... ...perfecto. ¿En serio? No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video